Esto es Chorrillos. Ahí se ven, no sé si lo ven por aquí. Chorrillos. Gracias, gracias. ¿Cómo? Sí, no, video, video, video. Ok. Claro, es para YouTube. ¿No quieres? ¿No quieres para YouTube? ¿No te gusta? ¿No quieres contar cuánto tiempo tienes aquí en el Perú? Tengo cinco años aquí en Perú. Estoy para seis años ya. Ajá, vas para seis años. ¿Y de Caracas? De Caracas. Nosotros de... ¿De Parquisimeto? Parquisimeto. Sí. Ok, yo vine en Colombia. ¿Tienen tiempo ya aquí? Cinco años. Cinco años. Sí. Ah, cinco años en Colombia. Ella está de visita, por supuesto. Sí. ¿Y qué tal Colombia? ¿Tienen igualitos que aquí, oíste? Sí. Igualito. Y ahorita está toda la situación. La situación. Yo pensé que aquí estaba más barato, pero ya todas las cosas están igual. ¿Vas a Colombia y aquí? Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido aquí en el Perú? Bueno, me ha ido bien, me ha ido más. Como todo, pues. Pero ahí vamos, pues, luchando poco a poco. Claro. ¿Has conocido aparte de Lima otros sitios? Eh, no, Pachacamá, 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 Chorrillo, porque viví aquí, en Barrancos, viví aquí, siempre viví aquí en Chorrillo. Sí, sí, sí. ¿Qué trabajas en esta situación así? Sí, 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 sí. ¿Aprovechando el calorcito de hoy, que se va el sol? Bueno, hoy sí puede ser el calor por los mismos días, no, pues a veces hace más frío y no baja mucha gente. ¿Y en Barrancos? No, no se venden mucho ahorita, han bajado de pasión. El verano sí, pero vinculado. ¿Y en Barrancos? En el centro de Lima. Tú sabes que ahorita empiezan fiestas patrias y la gente va a estar así y con plata por sus gratificaciones. Bueno, me parece que la persona que me vende esto siempre llega a este mundo. Entonces, siempre. Claro, sí. Y de este lado, se me hace más fácil también, porque yo vivo con mi esposa y su dulce. Ajá. Por ahora, aquí, pues. Bueno, ¿no? Tenía trabajo antes, pero lo dejé, lo dejé porque yo vivo en la chile de aquí, desde ahorita. Entonces, imagínate, has caminado. Sí, me mandaron atención de que tenía que, ¿cómo se llama? ¿Pero hace tiempo? No, hace poco, hace como una semana y media más o menos. ¿Y has tenido el problema en la columna? Sí, no sé, creo que me detectaron aquí un pago, un pago, un pago. Ah, ya. Me dio práctico artes marciales y me dio una vuelta aquí. Ah, claro. Sí, sí, sí. La parte médica aquí debe ser complicada. No, yo estoy solo, pues. Yo aquí no hay nadie que me ayude y nada. Yo dependo de mí, pues. Yo no dependo de nadie. Claro. Pero ahí vamos, pues. Y en Venezuela, bueno, ojalá pueda ir para Venezuela. Todos deseamos lo mismo. Porque yo quiero ir para Venezuela, a mi familia. Quiero resolver unos asuntos que tengo por allá pendientes. Porque quiero que la gente déjeme como no soy, pues. Claro. Entonces. O sea, ¿cómo son los venezolanos? Cuenta un poquito. ¿Cómo son los venezolanos? No, los venezolanos somos alegres, pues. Somos buenas personas entre nosotros mismos. No todos nos ayudamos porque algunos se echan miedo. Claro. Pero, pero sí somos buena gente, pues. Somos gente que viene a trabajar y nada. Y a echarle bola por un futuro. Pero, bueno, los que salimos allá fue por eso. Claro. De pronto a mí no me fue igual. Porque, bueno, yo tengo 25 años, pues. Cuando yo salí de allá de Venezuela, yo tenía como 20. Y todavía estaba, la cabeza no la tengo como ahorita, pues. Claro. Ya va madurando un poquito, sí. A juro, a juro. Y ahorita que yo vivo con mi esposa, mis hijos más todavía me tocó ver la realidad de cómo es. De verdad, una seriedad, pues. Sí, claro. ¿Qué opinan de los venezolanos que vienen a hacer daño aquí al Perú? Mira, lo que va a hacer, o sea, yo no. Yo no soy un santo, pues, porque yo también he cometido mis errores. Pero de los que vienen a hacer maldad, a hacer maldad, a hacer lo malo, no. Son pocos, realmente. Porque obviamente nos ponen en una posición a nosotros donde no queremos estar. A todos, claro, a todos. Son pocos, son pocos, pero da la impresión que fueran un montón, pero. Que fueran muchos, pues, claro. Pero son pocos, realmente, sí. Pero, nada, pues, o sea, Dios se encargará de ellos y equipo, o sea, yo sé que hay gente que viene a trabajar también y viene a hacer las cosas bien. Sí, es verdad. Y en todos lados, no nada más venezolanos, o sea, hay colombianos, brasileños, peruanos, todos que adentro de su país y afuera hacen lo malo. Claro. Entonces, no nada más somos los venezolanos, ni nada, mucha gente mala en el mundo. Muchos, muchos éxitos. Que tengan mucho éxito. Muchos éxitos y que te vayan muy bien. Gracias a vos, me suban eso para YouTube. Ok, claro que sí. Chao, gracias.